El día sábado 14 realizó esta funcionaria policial una denuncia en la Unidad Especial de Asuntos Internos de la Delegación Sur, en el cual manifestaba una situación de acoso sexual o abuso sexual por parte de su superior jerárquico, que era el jefe de la dependencia policial número 14, Comisaría 14 de Rosario. Con lo cual, inmediatamente desde la Dirección Provincial de Asuntos Internos se elevó la denuncia a la Fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, Karina Bartocci, y la Secretaría de Control de Fuerzas de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad, tomó carta en el asunto, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública, y se separó del cargo al titular de la dependencia, y a partir del lunes, la funcionaria policial presta servicio en la Comisaría 13, y no en la que estaba actualmente, que es la 14, y empieza a acosar un periodo de licencia hasta que se aclare por parte del titular de la dependencia su situación judicial y administrativa. ¿Cuándo ocurrió el hecho? El hecho fue en julio del 2017, primera manifestación que hace la denunciante, y luego con una reiteración de un hecho similar en agosto del 2017. ¿En qué consiste el mismo? Un abuso, ella manifiesta que intenta tocar alguna parte de su cuerpo superior, pero bueno, más detalles no puedo dar porque todo eso corresponde a la investigación que lleva adelante la fiscal. ¿Cómo ha sido ahora el trámite interno? El trámite es con una investigación administrativa por parte de lo que es el Ministerio de Seguridad, ha habiéndose resuelto separar al funcionario de su función, al titular de la dependencia, y a la misma se le ha otorgado el pase a la Comisaría 13, y un periodo de licencia del que está gozando.